Trabajando ahora, fíjate, directamente en la orilla de la laguna de Chascomús, porque es donde estuvo trabajando la policía científica en el día de ayer, y estamos puntualmente donde encontraron la mochila con esas pertenencias que, bueno, a algunos les llama la atención, por ejemplo, el hallazgo de una chalina, de la libreta sanitaria, la libreta sanitaria a nombre de la víctima, bueno, ropa interior, también artículos de higiene personal, y otros elementos que, por supuesto, de entrada ya lograron los investigadores a establecer que eran de la víctima, la identificaban prácticamente, es un lugar al que llegaron a partir de algunos dichos de este hombre al momento de su detención. Dijo dónde, todo esto después lo van a corroborar, pero dónde supuestamente entonces había descartado las pertenencias de la víctima después de matarla y enterrarla en la casa quinta de Mercedes al 700. Entonces, en el orden cronológico, obviamente, él recibe a la víctima en el remis, en su casa, de su casa, como ya sabemos, con la moto se va a la casa quinta, donde este hombre trabajaba, y entonces ahí comete el femicidio, y después descarta las pertenencias precisamente en este lugar. Sí. Una mochila que en realidad estaba dentro de una bolsa de residuo, una bolsa negra, y la encontró la policía. Al mismo tiempo, ayer nos enterábamos que la policía estaba haciendo un procedimiento donde ya había hecho un allanamiento, que es en la casa de este hombre, en la calle Machado, y ahí encontraron la moto. Ya sabían que estaba ahí, solamente que después del análisis de las cámaras de seguridad, después de comprobar que la había llevado en ese vehículo, tenían que secuestrarla. La secuestraron. Ayer a la noche estuvimos viendo también ese procedimiento. Pero lo que acaba de ocurrir hace minutos, es que la policía científica acaba de terminar un procedimiento también. En la casa quinta, donde ocurrió el femicidio, donde este hombre la atacó con esos mazazos, con esos golpes. Entonces, ¿qué hicieron? Vaciaron la pileta. ¿En busca de qué? Del teléfono celular. Lo que están haciendo es buscar el teléfono celular de la víctima, porque tiene mucha información, no solo la cantidad de veces que ellos se comunicaron, qué días puntualmente, porque recordemos también que la familia de la víctima anunciaba esto de que el hombre la estaba hostigando, la estaba llamando en reiteradas ocasiones. Cada uno tiene su discurso, su pretexto. En realidad, el acusado dice, porque ella me debía plata. Y obviamente, lo que escuchamos por parte de la familia, y es lo que está sentado en la causa también, es que él la estaba hostigando, que la estaba llamando, y es ahí donde ella directamente toma el remis, porque ella tenía que ir supuestamente a buscar un dinero que él, en teoría, le debía. La cuestión es que la policía, sí, sigue trabajando, sigue tratando de encontrar el teléfono celular, y no solo vaciaron la pileta, sino que también van a trabajar seguramente en cualquier momento en un rastrillaje aquí, donde estamos nosotros ahora, a orillas de la laguna de Chascomús, y no descartan la posibilidad del trabajo también de los buzos, de los bomberos, a ver si en el agua puede estar el aparato directamente. Sabemos que este hombre se negó a declarar, si bien habló cuando lo detuvieron, y contó esta versión que mantiene la justicia, que ella le debía dinero, etcétera, perdón, que él le debía dinero a ella, y que ella lo había acusado de denunciarlo por proxeleta, y por abuso sexual de menores, es, bueno, esto no tiene validez, ¿por qué él se negó a declarar y dónde está detenido? Está detenido en una unidad penitenciaria, que en realidad es una alcaidía, es casi como una cárcel, ya no está en la DDI, en los calabozos, tampoco está en la comisaría, como en algún momento se dijo. Así que, el hombre ya está alojado, ya se negó a declarar la indagatoria, bueno, veremos si se produce cuando él, en su derecho, pueda pedir justamente la indagatoria a la que se negó antes de ayer, con un nuevo abogado, porque recordemos que su abogado particular renunció al momento de entender, y las pruebas contundentes así lo hacían, que este hombre estaba muy comprometido, entonces tiene un defensor oficial, veremos cuál es la estrategia, seguramente en los próximos días pueda llegar a haber una indagatoria con el pedido de él directamente, y ahora la investigación, claro, continúa de manera paralela en tratar de establecer qué hay de cierto en todas estas denuncias que está haciendo la familia y a los allegados de la víctima, con el tema de los proxenetas, de los prostíbulos, de la red de prostitución infantil, a qué era sometida ella realmente, cómo era la relación que el hombre tenía con ella, relación entendiendo de si realmente había algo laboral o amistoso, porque en realidad lo que están tratando de establecer de fondo es que había una relación de abuso, como dijo la fiscal, no sólo teniendo en cuenta el concepto del abuso sexual, sino también de una persona mayor de 56 años, sometiendo y hostigando y amenazando también a una chica de 15, a un adolescente, que cuando salió de su casa dijo, voy a buscar plata, ya vengo, preparame la comida, que ya vengo, que voy a buscar dinero, es lo que le dijo a su familia, a Débora, a su mamá.